Hola, buenas, pues esta sería la Icastola Vendaño. Estos jardines se podrían abrir un poco y arreglar. Y este sería el parque a arreglar, que no sé si se ve mucho con el sol. Y bueno, vosotros sabréis cómo hacerlo. Esos jardines están un poco más abiertos. Aquel jardín, aquel parque está más arreglado, con muretes también. Pero bueno, en sí, el que digo de arreglar es ese de ahí, que está luego en la iglesia. Ay, una iglesia, no me acuerdo. Y el seminario a la derecha. Bueno, eso es todo.